Hola, soy Melissa Guzmán, hoy vengo en representación de la saga Eventos Sociales y Empresariales. Hoy les voy a enseñar a preparar la masa para tartaletas. Vamos con nuestros ingredientes. Bienvenidos. Vamos con nuestros ingredientes. Los ingredientes de nuestra preparación de nuestra base para tartaletas. Lo primero que vamos a mezclar es nuestra mantequilla con el azúcar para hacer un cremage. Agregamos nuestra mantequilla en un bol y el azúcar. Vamos mezclando muy bien. La mantequilla debe estar en temperatura ambiente para que sea manejable y moldeable para cremarla. Hoy lo quise hacer sin la batidora para que ustedes se den cuenta que es muy fácil de hacerla. No necesitamos una batidora si no la tenemos. Si la tienen pueden utilizar una batidora manual. Si no, ahorita vamos a ver cómo también lo podemos hacer con las manos. Y queda mucho más rica. Queda más cremosa. Aquí ya tenemos la mantequilla y el azúcar con la mezcla. Agregamos harina común. La vamos agregando poquito a poco para irle dando la consistencia. La idea de la masa para tartaletas es que quede una especie de pasta. Acá nos va quedando la preparación de esta manera. Ya va cogiendo una forma de pasta. Agregamos el huevo para darle un poquito de humedad. Agregamos la pizca de sal para intensificar el sabor. Normalmente las tartaletas como van acompañadas de algún relleno. Puede ser un relleno de frutos rojos. Puede ser salsa o la crema pastelera. Esta crema pastelera son preparaciones dulces. Entonces no es necesario que le pongamos aceite. Perdón, que le pongamos esencia a esta mezcla. Ahí la vamos agregando. Ahí nos va quedando. Un poco más sequita. La idea es que nos quede una pasta. El huevo le da mucha humedad. Y también nos va a ayudar a que crezca y brille. Aunque ya nos va quedando de esta manera. De esta manera entonces ya tenemos la mezcla preparada y la llevamos a refrigeración aproximadamente por dos horas. Ya volvemos. De esta manera entonces ya tenemos nuestra masa refrigerada y es de esta forma que debe quedar, bien compacta. Si ustedes cuando ya la preparen, sienten que no se les debe pegar a sus manos. Entonces vamos ahora a rellenar nuestros moldes que deben estar previamente enharinados y enmantequillados para que en el momento del horneo no se nos pegue la masa. Entonces ponemos un poquito de harina acá en la mesa para que no se nos pegue. Y le damos elasticidad para empezar a hacer las formas. Entonces para que ustedes vean, queda de esta manera, elástica. Si ustedes ven que se les pegan las manos, se agregan un poquito de aceite en las manos y la siguen moldeando. Estiramos. Con el rodillo. Estiramos. Lo bonito de las tartaletas es que queden delgadas para que en el momento de morder se sienta la friabilidad, o sea, el crunch. Cogemos un molde. Cogemos esta que nos quedó más grandecita. Y lo pasamos aquí al molde. Y le empezamos a dar la forma a nuestra tartaleta en el mismo molde. Con mucho cuidado que no se nos vaya a romper. Igual si se nos rompe, le podemos poner un poquito de masa. Con el cuchillo lo vamos corriendo también para que la tartaleta nos quede, la forma nos quede bonita. Acá lo cortamos. Entonces, quiero que se den cuenta que acá nos quedaron partículas del molde sin rellenar. Entonces, lo que hacemos es coger un pedacito y rellenarla muy bien. Y le damos la forma. No pasa nada. Después, cuando la rellenemos, una vez ya en cocción, que ya estén finalmente terminadas, muy bien. Acá ya nos quedó muy bonita. Una vez ya tengamos los moldes, los moldes con la masa. Vamos a tomar un tenedor y la vamos a picar. Vamos a abrirle unos punticos. Y esto evita que le vayan a entrar aire y se nos esponje. Porque no queremos que se crezca, sino que nos quede base para rellenar. De esta manera nos deben quedar nuestros moldes para tartaletas. Los llevamos a horneo durante aproximadamente 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Cada cual conoce su horno. Hay hornos que les dan más, hay hornos que les dan menos. La idea es que ustedes vayan mirándolo, que vaya durando a 180 grados por 25 minutos. Ya volvemos. De esta manera ya terminamos nuestra base para tartaletas. Nuestras masas de tartaletas quedan de esta manera. Espero les haya gustado nuestra preparación del día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden seguir en redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!